Por su buen ambiente de trabajo y sus prestaciones. Pues porque es un ambiente bien padre y aparte porque el trabajo es muy entretenido. Se pasa bien rápido. Me gusta mucho porque me entretiene. Es bien padre. Por las prestaciones y el ambiente laboral. Porque es una de las mejores compañías donde yo he elaborado. El ambiente de trabajo que tienen, las prestaciones y todo el equipo de trabajo que tenemos. Se conviven muy bien con ellos y cuando algo se nos dificulta puedo acudir a ellos y me ayudan. Pues ahorita somos todos muy unidos. O sea, nos apoyamos en todo lo que podemos. Hay veces que, por ejemplo, a mí se me torna en algo y viene mi compañero o pido ayuda. Y siempre somos especiales. Hasta ahorita estamos todos muy unidos. Pues tenemos mucha comunicación y hacemos muy buen equipo para trabajar. Pues todos nos acoplamos en lo necesario, en lo que necesitamos. Cuando entra un agente de nuevo ingreso, tratamos de estarlo apoyando al 100% para estarlo enseñando para que también aprenda rápido. Rojas, well, aguanto, buena hora y nos despotó. Todas las que возв ¡Suscríbete al canal!